¿Estamos ya conectados? Bien, estamos conectados entonces con los chicos, con el profesor Alejandro Profili y con los chicos de la institución Bernardo de Lía, que han ganado esta medalla que es para clubes de ciencia que se dio en el... bueno, es una especie de encuentro, torneo de ciencia, un encuentro de clubes que se dio en Túnez, allí en África, y los chicos han participado. Ahí vemos a Débora Sánchez también, una de las alumnas que ha sido la conformadora de este grupo y que han ganado este concurso de ciencias. Bueno, queremos hablar con los chicos y estamos allí ya en comunicación con los chicos y con el profe para que nos cuenten un poco cómo fue que se inscribieron en este concurso, cómo fue también el tema que presentaron y demás, así que los saludamos. Bueno, Ale, chicos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, tibia, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, aquí. Buen día. Contento de poder comunicarnos, contento de poder comunicarnos. Bueno, ¿quién está? Está Alejandro y está... Débora. Débora, ¿hay alguien más? Sí, está Brisa, Débora, Jazmín y, bueno, Alejandro. Ahí están, bien, ahí los vemos a todos. Recién los veíamos de a uno, ahí los tenemos a los cuatro en pantalla. Hola, Brisa, hola, Jazmín. Débora y Alejandro ya los saludamos. Bueno, gracias por estar todos aquí compartiendo esta nota que tenemos. Bueno, para que nos cuenten un poquito, bueno, se sumó Zoe ahí también, así que saludamos a Zoe también, que está ahí, que ingresó recién. Bueno, para que nos cuenten un poquito cómo fue esta participación que hicieron, de qué se trata el tema que escogieron para charlar. Bueno, quien quiera, como quieran arrancar ustedes. Bueno, comienzo, si no hay problema, después hablar van a escuchar todo. Pero me gustaría explicar brevemente en marco de qué surgió esto, cómo surgió, dónde y cómo es que llegaron a estas instancias. El colegio del Instituto Procterio Bernardo de Lía tiene un club de ciencias hace aproximadamente cinco años, el cual fue generado por los mismos alumnos, una institución. Yo estoy encargado del laboratorio con esto. Y resulta que en los recreos empezaban a ir uno, dos, cinco, diez chicos, con la simple idea de experimentar, aprender y por cuestión de voluntad propia, ¿no? Sin ninguna nota, nada por el estilo, simplemente por querer ir al laboratorio. Dentro de esto, bueno, se le dio un marco a un club y empezaron algunos proyectos de investigación, como el que van a explicar las chicas, y también se dio una necesidad de poder exponer esos trabajos en algún lugar. Bueno, esto surgió desde hace tres años, que viene disponiendo trabajos de nuestra institución, en una feria de ciencias para clubes de ciencias en La Pampa, en Expositar. Dentro de esto, el año pasado, este trabajo fue seleccionado para presentarse en Túnez, y bueno, en la siguiente instante. Bueno, ahí le van a explicar a las chicas cómo resultaron, de qué se trató, de qué tuvieron en cuenta para exponer, y bueno, y obviamente también el trabajo. Bien, bien, o sea que esto no es que uno se presenta... Se recibieron y continuaron ellos. Bien, no es que uno se presenta porque quiere, sino que había una preselección, digamos, que se hizo allí, como bien lo decían, en La Pampa. Claro, claro, no es que salió de la nada la idea de presentar en Túnez. Previamente fue seleccionado con trabajo, entre trabajo de hoy, de todo el país, ¿no? Bien, bien. Bueno, chicas, la que quiera, que nos cuente de qué se trató este trabajo, ¿cuánto les llevó de investigación? ¿Cómo lo fueron desarrollando? Bueno, el trabajo, como para darles una perspectiva general, se trata sobre poder determinar si el aprendizaje, en este caso de ratones de laboratorio, es influido por factores genéticos. Porque, como sabemos, el aprendizaje también es muy influido por el tema de factores ambientales, pero el objetivo de este trabajo fue poder determinar qué tan influido es por factores genéticos. Entonces, para poder hacerlo, por una forma más ético, utilizamos una población de ratones de laboratorio, para que así podamos determinar esa carga genética, si hay o no hay. Débora y chicas, ¿cómo se les ocurrió plantear este tema y empezar a investigarlo? Este trabajo se empezó el año pasado por otro grupo de chicas, que ahora ya son egresas del colegio, por lo que como los principios en sí del trabajo, nosotras no lo conocemos, pero sí tuvimos esa intención de querer seguir ese trabajo y darle hincapié a ese trabajo para poder seguirlo y tener resultados más concretos. Bien. ¿Y cuánto tiempo o cuántos ensayos les llevó este trabajo? Para quien quiera, si quiere hablar de una de las otras chicas. El trabajo empezó el año pasado, en 2019, y fue a lo largo de todo el año. Nosotras sí participamos un poquito, por ahí nos encargamos en lo que fue la alimentación de las lauchitas, y nada, duró aproximadamente un año y se podría seguir, pero no es la idea que nosotras tenemos planteando. Bien. O sea, que este trabajo termina ahora. Sí, es la idea, porque queremos empezar con otro proyecto, que este año, le íbamos a empezar este año, pero por las circunstancias no se dio. Claro. Y la idea es el año que viene empezar con otro. Bien. ¿Cómo hicieron para durante todos estos meses conectarse y poder seguir viendo la evolución de estas ratitas de laboratorio? Para quien quiera... Bueno, nosotras, todo a través de... Por Meet o por Zoom, o... De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp donde estuvimos... Ale nos estuvo manteniendo informados, porque él tiene las lauchas. Entonces, con eso fuimos manteniéndonos en contacto, manteniéndonos informados, pero como ya dijo mi compañera Brie, el trabajo ya no se puede seguir por el hecho, bueno, de que lamentablemente falleció la hembra, que teníamos que usar para poder tener más cantidad de crías. Bien. Entonces, con eso no se pudo seguir. Bien. Chicas, ¿y cómo fue... Le pregunto a las que todavía no hablaron, en todo caso. ¿Cómo fue la etapa de presentación? ¿Lo tuvieron que defender? ¿Tuvieron que hablar ante un tribunal? ¿Fue escrito? ¿Fue por Zoom? ¿Cómo fue esta etapa en la que tuvieron que, bueno, mostrar y describir su trabajo en este certamen, en Túnez? No sé si quiere hablar, Zoe, que participó en este. Principalmente en Túnez, primero tuvimos que presentar un video explicando el trabajo y después, bueno, quedamos en la siguiente instancia, que fuimos a presentarlo con los demás trabajos. Y, bueno, ahí los evaluadores nos hicieron unas preguntas. Primero explicamos de qué se trataba, la hipótesis, el método y todos los puntos más importantes del trabajo para después que se puede evaluar. Y nos hicieron algunas preguntas, estuvimos ahí hablando un poco. Pudimos ver también otros trabajos de varias personas de otros países. Ajá. Y, bueno, finalmente también tuvimos la apertura y el cierre. Y, bueno, después nos enteramos de los resultados. Sí, bueno, ¿y qué fue la medalla que ganaron o el premio que les dieron? ¿Ah? ¿Tarcer lugar no? Sí, quedamos en tercer lugar en nuestra categoría. Bien, bien. Y la medalla que obtuvieron es de bronce, ¿verdad? Así es, así es. Aclaro una cosa. Sí. Ellas participaron en agosto en Túnez. Bien. Después, hace un mes en España también obtuvieron el segundo lugar. Y hace unos días nomás, el fin de semana pasado, estuvieron participando en Indonesia, todos los países internacionales donde fueron ser licenadas de previas instancias. Bien, bien. Y en eso, a ver, bueno, en España no hace falta, pero, digo, en Túnez, en Indonesia, tenían que defender el trabajo en inglés, además, digo, porque es un paso más a superar, ¿no? Sí, sí, todo en inglés. La presentación, como el PowerPoint, que también estuvieron presentando PowerPoint, y como la defensa oral de trabajo, era todo en inglés. Bien, bien. Lo cual es complejo porque a veces las cuestiones técnicas en inglés no es solo saber hablar inglés, sino también conocer de términos y cuestiones que son más difíciles. Chicas, ¿alguna de ustedes tiene pensado seguir con, no sé, biología, con algo relacionado con la ciencia? La investigación. La investigación, después de este trabajo, digamos, ¿las inspiró en continuar? Digo, ya son bastante grandes dentro de lo que es la etapa secundaria y estarán pensando en la facultad. ¿Alguna tiene pensado seguir con esto? Yo, personalmente, tengo pensado en seguir el área de biología marina, pero no vendría a ser como mi primera opción para seguir como un estudio. Bien. Tenés que irte al sur para estudiar eso, ¿no? Sí. ¿Al sur o a Mar de Plata? Bien, bien. ¿Y las otras...? Principalmente... Sí. Principalmente lo próximo que vamos a hacer relacionados a lo científico va a ser, bueno, el proyecto, que espero que lo podamos llevar a cabo el año que viene, que, bueno, fue el que se trató de tener listo este año, pero, bueno, no se pudo, así que en lo posible lo vamos a hacer el año que viene. ¿Y qué es ese proyecto, chicas? Con electroencefalogramas. Electroencefalogramas, bien. Todavía no están muy bien definidos, pero pensamos trabajar con un brazo robótico conectado al electroencefalograma para poder controlarlo, sí. Pero todavía hay que plantearlo bien. Bien, bien. Están en plena etapa de desarrollo. Sería para poder averiguar las distintas ondas cerebrales dependiendo de situaciones o estímulos diferentes. Bueno, si necesitan gente para probar, no cuenten con nosotros, porque los estímulos cerebrales pueden ser muy peligrosos en estos casos. Bueno, van a descubrir cosas que no van a ser normales. Bueno, chicas, les agradecemos mucho, felicitaciones por este logro, por el trabajo que vienen realizando, por la dedicación, que me imagino que en esta etapa es tanto más difícil dedicarle tiempo a estas cosas, se torna a veces complicado, aburrido, distante, es difícil, ¿no? Y, bueno, valorar el trabajo que han hecho ustedes para nosotros era importante, por eso el hecho de mostrarlo y poder enseñárselo aquí a la audiencia de Mañaneros. Así que les agradecemos mucho a todos por haber participado de esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Bueno, allí teníamos todas las alumnas del Bernardo de Lía, junto con el profe, que las fue inspirando de alguna manera para realizar este trabajo y, aparentemente, bueno, con el trabajo que va a seguir y allí, como nos decía una de las chicas, que va a seguir después pensando en estudiar biología, biología marina, ¿no? La verdad que qué lindo ejemplo para todos los demás cursos de los otros colegios de acá de Carlos Paz, porque es para imitar... Hay mucho trabajo de esto, ¿eh? Sí. Bueno, que se difunda por ahí un poquito más también está bueno y está bueno también que los profes se interioricen de todas estas cuestiones que hay en otras partes del mundo para involucrar también a los alumnos y abrir un poco más la cabeza. Vos sabés que a mí me ha sorprendido muchas veces. A veces hay muchos trabajos que son comunes y año a año no lo he repetido, pero por trabajo me ha tocado ir a algunas ferias de ciencias provinciales donde ya están los ganadores de cada ciudad o los que han sido destacados y hay trabajos realmente muy interesantes. Después muchas veces los chicos optan por otras cosas o realmente terminan encarando trabajos de ese estilo, pero hay trabajos muy interesantes y muchas veces muy novedosos. Yo recuerdo hace algunos años atrás, dos o tres, se hizo una acá en Mónaco, la Feria Provincial de Ciencias aquí en el espacio de Mónaco y estuvimos recorriéndola en el portal de Lagos, eso también se ha hecho en distintos lugares y la verdad que está muy muy buena. Bueno, Gabi, nos vamos a la pausa. Sí. Está Luis Torto, nos faltó de moda, está la oficial Gordillo, está la actriz de esta película cordobesa que tenemos para entrevistar, Paraíso, Marina en un rato no más también, está Douglas, bueno, nos queda muchísimo más por delante, son, déjame que me fije, 10.40, seguimos en vivo, corte. Chau.